¿Por qué te enojas? ¿Por qué no tome con vos ahora? Yo nada más te dije. ¿Por qué te enojas los dos, por? Yo me estoy enojas no porque vos... Ustedes son un par de culeros. ¡Que lunes culero! Todos somos culeros. Todos somos gay. Todos somos gay. No jodas, cerrete. Y vos sos el cerrete que no querías chupar. Yo te vi el sábado. Esto es en cero grado. Y maverda. Me gusta pizaderas, se ve. Me gusta pizaderas, se ve. Solo eso me decías. Ya me voy para el carnaval. Y no sé qué. Y más culero, no sé por el carnaval. Solo necesito... Solo necesito 60 dólares, dice el hijo. Y no se fue al carnaval, se fue a cero grado. Y se lo vi que me dijo. Es una pizadera. Es una pizadera. Aquí cerote. Solo eso me decías. No se entendía nada. Y yo así, venga, live. Cero grado, cerote, venite por acá. Cero grado, cerote, pisadera. Eso no se entendía, pendejo. Es cierto. El resumen es que este hijo puta es una mierda. Dejalo, güey. Perdón, no se preocupen, ya no van a hacer nada. Y el tiro, ¿por qué no me haces nada? Pues ni nos pasó el ejercicio. Los críticos, ¿por qué no estamos aquí bien para tomar con él? Que se aprovechan de él, que le quitan su dinero para tomar. Ya no, ya no, ya no. Gracias, Edwin. Gracias. No, 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 no. Gracias. No me preocupe, ya no se... Y grabándolo así como que... Gracias, Edwin. Como que es de élite y soy la mierda, seguiéndolo. Usted está en el confesionario. ¿Qué quieres decir? Dale, habla, pues. Dale, dale, dale. Va. Lo único que quiero es que me saquen ya de aquí. No quiero estar en esta casa, ¿eh? ¿Qué quieres estar con esto? ¿Por qué ya no fuiste al carnaval? Son mentiras. Solo son mentiras vos también, Edwin. Sí, sí, hombre. ¿Qué queremos de noverno? Oye. Salud. Queremos arreglar esta situación ya. Aquí está Julio, aquí está Chep. ¿Qué estás haciendo? Decí que no te enojas. Sí, sí. Ven, venga, papá. No, no, ¿por qué? Tranquilo, muñeco, pepito. ¿Toroide? ¿Toroide? ¿Mini-mi? ¡Toroide! ¿Toroide? Niño, niño, niño de... ¿Cómo se llaman los gavos? ¿Pakiz? Los niños de la lechuga. Unos muñecos que van a dar a niños. Edwin, Edwin, por favor. ¿Qué no da risa? Unas palabras. Ya, unas palabras. ¿Qué tienes que decir ante la acusación de Julio? ¿Qué tienes que decir, señor Coteiro? ¿Por qué Edwin? ¿Por qué? Contestando. ¿Por qué? ¿Por qué Edwin? Edwin. Edwin. ¿Por qué? Hola, Kiki. ¿Tenés algo que acusar al pollo? De nada, muchas tomas. ¿Muchas tomas? ¿Vaya? ¿Ves? ¿Sos un alcohólico? ¿No me creías que eras un alcohólico? ¿Sí?